Gosens, Pogba, Carvalho Henderson, 21 millones ya ha subido, por 9 millones si lo traía pero ahora por 21 no Jakor Graves lo quiere el Elche y bien pagado madre mía Tito, del Cagari pues un extremo inverso muy bueno la verdad para darle puerta a Zille y muy barato, 6 millones que le pasa al Cagari, ha descendido correcto uff que es muy rapidito, es muy bueno 24 añitos angoleño pero nada no tenemos ese este inglés que dice 8 millones vamos a por él muy interesado querría venir, vamos a bueno me entusiasma pero me ha pedido una burrada cláusula de restricción de 8 millones y medio a por él garnacho cedible lojeamos y este sí que quiero yo este sí 28 añitos ex del West Ham del Aston Villa este sí que me gusta titular habitual pide mucho dinero eso sí le voy a poner jugar de plantilla a ver si no venga, perfecto vale, ya no pide tanto clubes Champions League libertad en caso de descenso pues sí los 8 millones cláusula 20 de Champions esto no te olvides esto fuera esto te lo bajo a 4 millones que te está viniendo muy arriba esto te lo dejo goles si metes 5 te forras ¿cómo lo ves? sigue queriendo los 5 ¿eh? como les gusta sacarnos dinero sigue queriendo los 5 el Rata bueno pues 4 millones y medio Ed Rikonsa me gusta me gusta muchísimo mide sus entradas evita realizar disparos lejanos vale y en el informe pues nos lo ponen por encima de Richards de Morgalla sí, sí, sí ojo Richards y este brutal ahora nos viene un ruso que no nos encanta está Hellwood aquí pero nada el otro vale la mitad o sea vamos bastante flojos de pasta ya aparece Mutombo el de Leeds Clutter Rukabina hay gente hay gente buena por aquí este también es bueno pero es que mirad que precios en la Premier están locos tío el Anga que los regalan el Amaro este no está mal pero ni punto comparación con el otro nada avanzamos vamos de uno en uno que quedan muchos días y ya está y en principio veniendo Carballo poniendo Añonto arriba que tenemos la plantilla cerrada chavales salvo sorpresas hay que centrarse en las renovaciones y de pasta de sueldos vamos estamos ahí estamos a 6 millones con alguna renovación se nos puede ir un poco de madre este no no lo vamos a renovar Forrester este tampoco y el West este tampoco este no es malo que hostia me he dado no es malo del todo pero no no me encanta avanzamos y otro inglés que se puede venir Lewandowski se retira como bien oh Calum Wilson se retira tío pero Calum tío te queda un año bueno bueno igual en la Premier le pasa factura aparte propenso a las lesiones tras comentar el asunto con familia y amigos ha decidido que la mejor opción es retirarse pues a buscar un delantero necesitamos un delantero por cierto Fekir gratis al Madrid ahí lo dejo Poulsen Morata y compañía vamos a mirar porque gratis no hay nadie así interesante hostia y este al mutombo este 19 años hombre si quiere venir es un niñito que podríamos fichar perfectamente vale pero no tenemos nadie así interesante por lo que veo Peter Musa el Peter Musa cuidado este 28 años o regulero y el Marcelo Flores que es este mexicano ok y transferible listado y cualquiera pues tenemos a Fofana a Deyemi que 30 kilos a Deyemi no Carranza Armando Brolla 11 millones por Brolla 24 años es que lleva mucho en el Chelsea pero a mi Brolla me gusta muchísimo tío y se puede ah no este este donde es de Albania pensad que era Croata también me gusta muchísimo tío me gusta muchísimo para poner Ñonto y Brolla de suplentes y Belgio y o Brolla de titular incluso por 11 millones no vamos a encontrar nada Fofana que se va al Salernitana Venteke Carlos Vinicius que ya se ha ido Patrick Vanford no veo mucha cosa y así bueno aquí teníamos a Borja Iglesias a Morata hombre un Borjita cuidado pero claro cuánto me va a costar Borja yo creo que no querrá lo voy a ojear por completo y a Morata también que no me cuesta nada que tampoco me quiero precipitar la caseta no pero Brolla me gusta mucho Ryan Broster este es muy bueno también oye pues no está mal 17 Quilardos Deulofeu vale con eso vamos tirando y el Julián Carranza ese 5 millones a ver a ver el Julián Carranza ese no poca cosa además está así como de lado ¿no? bueno pues la finalísima bueno aquí se ha metido media liga a querer fichar al Mutondo ese ah que este acaba contrato también este año bueno lo renuevo no lo renuevo tiene calidad para formar parte de la plantilla pero no lo renuevo y este ¿qué? ¿cuánto pediría? vale no pido mucho venga vale lo renuevo que no es mucha cosa quitamos todo esto por si acaso yo que sé tiene cláusula va pero ha jugado muy poco no este nada 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 el Robby este hombre ha metido 14 goles activar cláusula Alfie Myers es que son todos malísimos tío hay que hacer una renovación ahí que lo flipas vale va seguimos aquí he visto algunos que quería cambiar o sea que por eso no están ahí y toda esta gente promete son todos malísimos pues el Leicester asciende fuerza imparable no sé que nos han dado por ahí y finalmente el Leicester acaba ascendiendo como yo preveía porque el Leicester y Everton eran equipos muy tochos tu equipo ha sido el más goleador de la liga durante toda la temporada ahí está ah que todo el año empezamos ganando ya goleando y ya no hemos parado ¿no? prima de 3 millones y medio que nos restan del balance pero bueno estamos muy contentos nos van a dar un buen pellizquito ahora cuando ascendamos a ver que tal se portan y bueno pues Callum Wilson que como hemos dicho se retira un grande Callum el especial nos dan por ahí algo creo que ha sido el manager del año tiene pinta eso premio al manager del año ahí está récord de puntos de Everton sin conseguir el título 103 hemos obligado a Everton a hacer más de 100 bueno 117 nosotros que locura y el Leicester acabó sexto y esto no es como se acaba fíjate 20 puntos le sacó el Leeds 20 puntos y no lo han servido 37 goles de Debayo que me hacen mirarle por lo menos la verdad a ver si nos sirve para primera división para la premia récord de puntuación Rafael Silvia jugador del mes del mayo no es la pera ganador del mes ñonto muy bien ñonto tío muy bien muy bien nos dedica al premio bueno va confiamos en ti tío yo creo que vas a explotar este año en premio te la vas a sacar jugador joven del mes Hendrik es que este lo ha ganado todo yo creo que se lo van a dar a él supongo manager del mayo nosotros contento por el manager del mes jugador del año ahí está Hendrik fichaje que esperemos que no se vaya a ningún sitio por dios supongo que cuando lleguen los jugadores los jugadores los fichajes igual quiere renovar y el novato también se hace se ha llevado el mejor jugador joven y el mejor jugador digamos senior y ahí estamos nosotros esperemos que ya hemos subido un poquito la reputación todavía no bueno no pasa se nos quiere y ahí está Ramsey Richards Tijek y Hendrik en el once inicial del año brutal año brutal temporada y viene con esa bueno con esa buen central me gusta además tiene una cara de reventar caras de reventar piernas perdón vale 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 me gusta la plantilla me gusta mucho tío Tiago Almada no era mala en vez de Fabio pero la verdad es que ha hecho muy buena temporada era un jugador más digamos más hecho pero no es el perfil que busco es muy lento y Moleiro también lo estaba mirando y nos llega el informe final pero es un jugador pues para el futuro no para allá nos quedamos sin duda con Fabio vale pues añadimos por aquí a a Consa en teoría iré aquí perfecto y Consa pues bueno pues sería el titular Morgalla te va a costar un poquito más jugar por aquí Gibson nos lo vamos a tener que quedar porque ya os digo es el único canterano pero mola mucho porque tenemos un montón de jugadores del país tenemos Gibson canterano Gittens Lewis Aribo Nyonto Juever no cuenta de hecho Juever lo voy a poner transferible a ver si alguien se lo lleva Ramsey Omar ya se va McTee Leningan se pira pero bueno Wilson se pira al final tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 y luego viene 9 10 o sea que está muy bien en la mitad de la plantilla pues de Inglaterra ¿no? o derivados estoy contento aquí no se quiere pirar el pesado cuando nos llega por fin la oferta que vamos a tener que aceptar puesto que a ver si apuramos mucho no vamos a poder fichar por nadie ¿vale? la premia era ahora mismo ya ha acabado ha descendido el Crystal Palace el Sheffield y el Bournemouth que miraremos ahora jugadores de aquí también por cierto adiós Sudgate te vas a segunda estás que te sales mira Emerson Royal 20 millones Ampadu también 14 millones lo miramos un poquito Jangel 9 millones hay jugadores bueno no están mal algunos Emerson ya te digo no está nada mal pero son 21 kilos mucha cosa mucho gasto para nosotros el Sheffield que nos ha quitado la mitad de jugadores con Pochettino a la cabeza también se va Verge buen jugador por 17 millones el Piró este 13 millones 13 goles perdón 11 millones Neil Gray que está cedido pues nada hasta luego y en el Bournemouth también hay jugadores por ahí como Roudoni que también se inmersarán seguro el Jaco Graves este que es el que lo quería el Elche bueno unos cuantos vale pues lo he dicho por aquí no hay ningún despido o sea no hay nadie a este ya ha fichado alguien o no habrá fichado alguien pero no se sabe y UEFA Champions League se mete el Manchester no sé exactamente por qué competiciones mira eso ya ganó el Barça la Champions al Chelsea de hecho el dueño que dice del United donde se miraba lo de las competiciones el calendario primer equipo ah que habrá ganado la Europa League ahí está a la Aston Villa de hecho y por eso se ha metido a Champions el bueno de Van Nistel rolle fichaje revulsivo y el Aston Villa se podría haber metido en Champions tío que fuerte van a ir 6 a la Champions 5 clasificados con el nuevo formato este un Europa League y otra Conference cositas que tiene esto pues lo he dicho vamos a renovar y a tiempo de irnos siempre estaremos vale esto lo vamos a quitar le voy a pedir un millón a este señor que tiene dinero no te flipes bueno va 950.000 es un contrato muy baratito pero firmamos firmamos ya 3 años y no le cambia ni la duración estoy encantado he dicho que puedo garantizarlo pero bueno de momento vamos a firmar y esperaremos a que hayan despidos de alguna selección para ver si es posible que alguien se marche y empiece el efecto dominó y que pues yo que sé el entrenador del United se pide a Holanda el otro llegue no sé y ya sabéis como va esto poco más Traoré buen fichaje sería pero no tenemos tanto dinero como para traer a semejante bestia para ser suplente Garnacho no está mal pero no ha mejorado mucho y por aquí nos estamos ya acercando para digamos lo que sería el inicio del mercado de inglés el 9 de junio McT parece que se está recuperando la lesión a ver si llega pretemporada sería genial ahí está McT no ha perdido mucho y el rico este me gusta pero bueno es zurdo ya hemos fichado a Gosens nada yo no sé vosotros pero a mí el mercado de fichaje me vuelve loco estar ahí pendiente todo el rato de opciones está guapísimo Juan Fernández en principio ya ¿cómo ha quedado? ¿el Corcón ha subido? al final no tío la Real Sociedad B justo estaba hablando el otro día de la Real Sociedad B del equipo B que no tiene ningún sentido tener un equipo B y ha ganado la liga tío o sea es que es que no entiendo tío pero bueno lo que hay y encima mira jugadores no me salen esto lo ves normal el fútbol manager no tiene sentido tío ¿por qué? que no me salgan jugadores de segunda división española tío algo toqué que no está bien tío mira ¿qué pasa en eso tío? no lo entiendo ojo el Valladolid que se va a primera refez un poco se habla Ronaldo sigue Ronaldo Ronaldo espabila pero ahora en serio ¿qué ha pasado ahí tío? es que no lo entiendo nivel de detalle es aquí ¿no? no, no esto pero esto es las notificaciones y todo eso ¿no? no lo entiendo tío añadir quitar ligas la verdad es que no lo entiendo esto a la próxima pues pondré pues yo que sé todos los jugadores españoles y argentinos no sé de varias nacionalidades para que por lo menos no perdamos pues no sé gente digamos conocidos nuestro ojeador se retira ahora aquí mirando también opciones de estas pero bueno aún queda margen ahora ya final de mes cuando se queden libres alguno y podamos fichar también gente mejor y tal completaré la fuera de cámara seguramente lo que es el cuerpo técnico Ibrahimovic este 20 añitos se va al Instaustax este que no sé cómo se llama y Belgio que si sigue jugando va con Croacia pues se va a activar una clausulita para cobrar 2 millones y yo creo que con eso va a estar contento no va a pedir más aumento yo creo para qué para qué mira ha marcado Belgio con Croacia muy bien un amistosito pero oye un vuelito estoy contento el Campbell este muy flojito la verdad no me gusta no me gusta y que nos viene por aquí ofertas por Payne este quién es pues sí llevarlo a donde queráis al Brighton no que paga menos y menos de porcentaje Marcelino en el Aston Villa y este qué pasa que es bueno o algo que tiene 20 de determinación es zurdito pero no tiene potencial ninguno y el Cardiff quiere a Eddie Jones este le pongo el 50% de traspaso me dice que no pues ya está adiós el Coventry que era wow Forrester este un millón me dan pues todo para ti venga Holly Wilson este y el Judá no sé qué también todo para ti ay si me dan dinero si se van a ir gratis no entiendo que me lo expliquen porque no lo entiendo bueno auto guardado y avanzamos ahí se viene comienzo el periodo de fichajes tenemos a Barranechea el Madrid tras un acuerdo por Hendrique que vengan ya los fichajes por Dios por Dios que vengan ya hombre si viene el Madrid le saco vamos todo lo que tengan oferta de fichajes peligro el City recibe no sé qué vale consa muy bueno vale buenas valoraciones por lo que veo por aquí magnífico ahí está sumaré bien buen fichaje nos ha costado 1,8 ya vale 15 bien consa bien buen fichaje también me gusta vamos a ponerle ya de desarrollo defensa centro toque ya sumaré en principio lo veo más de pivote vale pero no sé iremos viendo eso pivote organizador de apoyo y Fabio Carballo por supuestísimo no vas a ser media punta por el centro o sea que espabila vas a ser media punta izquierda extremo inverso de apoyo y vas a tener que entrenar la rapidez no sé si ahí está bienvenida Carballo bienvenida a Sumaré y bienvenida a consa nos falta un portero acordaros que nos falta un portero el Arsenal quiere a Calvin Phillips no podemos ni comprarlo ni pagarle oh dios y empieza el jaleo el Leicester quiere a Hendrik por 25 millones más un pago a plazos más 40% del beneficio es decir si la acaba vendiendo por 60 o 80 millones esa diferencia nos daría el 40% que es casi la mitad es decir otros 20 kilos más perfectamente se pueden ir yéndose al Leicester a ver yo de momento voy a rechazarlo todo porque me gustaría renovarlo tío pero no quiere el cabrón no quiere y el destino favorito para mi cliente sería el Madrid pero está contento de quedarse en el club si no llega ninguna oferta luego el Everton nos ofrece a este central que lo hemos estado jugando y a Ida que tampoco es mal delantero pero nada voy a rechazar todas y a seguir o sea no está a la venta le digo a Stefano Pioli y hay que buscar un portero y así igual también se pone contento este señor mira ves un pavo muy bueno los 40 kilos págalos una locura tío bueno ir haciéndose ir haciéndose la idea reinil de un buen fichaje 18 millones tío pero un poco mayor ya haceros la idea de que de que se nos van a quitar a Hendrik porque esto tiene más mala pinta ahí está armando brolla que como se iba a Calum Wilson hemos dicho de traerlo y que ha pasado con él que ha pasado con el delantero porque de momento el plan de plantilla ahora sin sin este sería así no aquí Fabio nada y aquí tampoco nos falta el delanterito y el portero que a ver nos podemos quedar Alfred Durán pero no sé no le veo yo mucho nivel aunque sí que tiene buena determinación y 20 añitos ahí le fichamos libre además ahora ya hemos pagado por él este iría fuera de aquí perfecto vale pues no sé qué hacer con brolla tío me traigo a brolla o qué es que se ha metido gente por él no está brolla a ver si me deja el fulano lo quiere de cesión 11 millones y medio querría un sueldo tal los minutos de juego le voy a decir que no vale vamos a pagarle a plazos porque no tengo mucho dinero pero aún no mares tío con la mierda esta muy pesado ese vale 12 kilos vamos a ver jugar de plantilla nos pide nos pide 3 millones y medio igual con primas lo acepta porque goles le voy a poner 10 goles 15 goles 20 goles 1 millón 800 mil euros y 500 mil euros más estamos cerca no se baja del burro vale ya si yo creo que el mando por ella puede ser un buen suplente no es Callum Wilson a lo mejor no es un jugador tan veterano pero ya hemos fichado a Pogba no voy a fichar a más gente veterana de momento no ok cesiones no he mirado la verdad es que no hemos hecho ninguna cesión en toda esta partida así os lo digo es muy fuerte pero es así así que vamos a echar un vistazo porque nunca se sabe ponemos listado cualquiera y aquí cualquiera y no sé por ver que hay vale recomendaciones esto lo subimos hasta el final tenemos al motombo Rukabina he puesto algo más cualquiera ah vale bueno pues nada al Adriano este Terick West nada pues así reputación mundial Wall es un diestro que juega pierna cambiada lo voy a ojear lo voy a ojear en principio bastante malardos todo lo que hay un delantero por aquí sin datos y por valor de traspaso tenemos a Rafael Silva que es el mejor pero malísimo tampoco nos convence este noruego lo voy a ojear por completo 21 añitos el nuevo Odegaard chico maravilla Rafael Silva ese vale en principio no veo mucha cosa la verdad ahora que esperar seguramente a a julio que se habla de todo el mercado mundial y eso bueno pues a ver si nos da tiempo precisamente a llegar a julio el Aston Villa quiere a Durán Bill el chaval este que habíamos visto tiene muy buena pinta acudimos a la rueda de prensa es un buen día estoy contento tal pim pam donde quieres que juegue media punta izquierda estoy convencido que tal no se que no se cuantos ya corre el va a jugar ahí es nuestro estilo y vamos a jugar así de entrada así que de momento es lo que hay vale más cositas por aquí nada todo esto está rechazado Mutombo creo que nos lo ha rechazado por lo que veo bueno pues nada dejadme en paz con el tipo ese que no se quien es y avanzamos el Arsenal hace una oferta por Philips Ampadu el Norwich y el Southampton por Hendrick rechazamos y su cliente no esta interesado en Hendrick muy bien si me gusta pero escuchame niño porque no te vienes de una vez tío que pasa hemos fichado muy bien tío que pasa tío que necesitas no puedo hablar con él vamos a hablar con él voy a decir que tira a su representante elogiar actitud de qué ah vale va no sé le he dicho le he hecho la pelota básicamente hablar sobre consejos recomendar fichaje mira algún portero realista jugador importante no se me ocurra nadie vale este también se pira no sé hay que tener trato con él a ver si lo hacemos capitán máximo sabes está está estándarte iba a decir estándarte del equipo pero el cabrón ha pasado ya dos meses desde la última charla con con su representante y no hay manera tío y quiere una mejora sustancial del equipo vamos a ver si llega con Pogba lo mejor en junio porque no lo puedo comprar ahora Pogba para ver si animo a este señor a ver eso fichajes intentar contratar este se miraba aquí pero no ya no me sale intentar contratar y Gosens tío yo creo que son buenos jugadores yo confío yo confío dije que te den un nombre para contratar dile dile que te den un nombre ya le he dicho se lo acabo de decir pero no se le ha ocurrido a nadie ha dicho pero vamos a yo sigo yo sigo yo sigo metiéndome todos los días espera esto está mal he hablado con él bueno espérate lo hago aquí que me aclaro mejor y ves consejos nuevo empleado pues mira pues a las malas pues un nuevo empleado no se me ocurra nadie bueno es que he puesto un segundo que es jovencito también mira Wester uff también me gusta pero no me gusta más broya que le tengo mucho cariño a broya no es que le tenga cariño pero que me gusta no sé su estilo de juego le encaja mejor es más alto buen sustituto de Belgio el Wester quiera Keita el Wester va a venir con un pastón que lo flipas hubiera estado súper bien quedarse pero bueno se hubiera quedado me refiero ahí está por jaquiles es que desde luego hubiera sido un muy buen fichaje pero no sé me traigo a Borja es que 33 años tío no ha metido un gol solo 4 golas ha jugado a la Premier y no le ha ido muy bien en el Tottenham nada estamos bien y Morata pues no estamos bien con Broya bueno no sé si estamos bien pero es lo que hay y Modric Modric yo creo que ya estará retiradísimo Luka Modric manager de cesiones en el paro ahí está un jugador entre otras cosas balón de oro que mira que está mira que está trabajo en cantera 19 wow que tío esto está mal tío tenía que ponerle ya bueno tío a lo mejor no sea el mejor del mundo ¿sabes? coño mejor que sale ahí sí y luego estaba este Kuame que no gastaríamos más pasta y ha metido 25 charros en el Championship viene del Leeds o sea está en el Leeds a jugar la Juve la Fiorentina es un mejor año el de este año desde luego me quedo con Broya por edad yo creo que me quedo con Broya si quiere venir no se quiere ir al Fulham pedido el Depor asciende por cierto para Borja que si no recuerdo mal era el Depor y ahí está pasa del Fulham y se viene chavales Armandito Broya me gusta mucho a mí me gusta mucho tiene regate 15 remate 14 técnica 13 unos físicos que lo flipas da pases cortos o sea que se asocia bien de delantero completo conduce hacia la derecha eso nos da igual cabecea regular pero tiene 24 añitos para adentro Enric anímate un poquito corazón que viene otro y del chupete suazo vamos a verlo a ver porque ese es el chupete ¿no? ah no Gabriel suazo es el lateral ¿no? no me sale es que es increíble es lo que os digo la siguiente partida por favor cuando la cree sí 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 sé quién es que de hecho se ha marcado argentina ¿no? ahora cuando la cree pues le pondré más jugadores tío porque es que es un desastre esto es que hay un montón este es el que ha ido a Colo-Colo ¿no? me acabo de fichar te iba a mandar un directito o sea un mensaje y ahí está bueno pues fichamos a Broya no me lo valoran muchísimo pero bien tenemos muchos delanteros dice tranquilidad este lo tenemos que ceder por favor cesión Alexis se pira joeber lo voy a intentar traspasar pero es que no quiere irse no lo quiere nadie y este en principio pues que acabe contrato y chimpum Hendrick ¿ya estás contento o qué? y aquí en promesas no sale haz no vale nada ya está listo con préstamo yo pongo muchos jugadores en las partidas claro ese es el tema que aunque no entrenes a las ligas por lo menos añadir los jugadores que eso igual no lo estaba haciendo y se ha notado de hecho vale dicen que sí pero que cobra mucho un millón tío tampoco cobra tanto voy a poner esto contribución al sueldo y a ver qué dicen y ahí está Luciano Maldonado lateral izquierdo mexicano que van a pagar una pasta a los de Liverpool por él a ver si se llevan a joeber por favor no llegan ofertas nos recomiendan algo ahí este pero que vale un pastizal este es muy bueno para 6 millones es muy 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 bueno y no ha tenido malos números ahí en en el este Francisco Torres buen argentino también en la serie A que no me salía portero italiano uy 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 mira ya tenemos el portero chavales ex de la real un ecuatoriano 25 añitos a por él vale querría ser de los más destacados le voy a decir que no las promesas las promesas el sueldo también se lo voy a bajar bueno voy a retrasar pero en principio este sí que me parece buen jugador hola hola donde vas tantos dineros no te flipes tú mira si se ha bajado 4 y medio yo creo que por 4 kilos lo sacamos cuánto nos decía 3 con 8 incluso le podíamos al baja más no he podido echar a mi problemático ostras no te dejaba la directiva es verdad y este delantero del del valencia de guinea ecuatorial hola chaval me lo traes ahora que ya ha fichado al otro y un portero argentino bastante más largo vale bueno avanzamos acepta la oferta pero creo que hay una más atractiva en otro lado la del bolso esto sí que no vale esto te lo quito esto te lo dejo en 5 millones cláusula para equipos champions 30 millones no te flipes te subo el sueldo y te callas la boca con las primas ahí está 3 añitos 5 añitos y escúchame este pavo es muy bueno 11 imbatibilidades en 35 partidos no tiene muy buen promedio pero vamos que nos va a dar nivel va a haber competencia ahí con Lavrovic veremos a quien ponemos y es joven sí y es joven que Lavrovic también creo tiene 26 ahora no le veo le veo peores stats de hecho pero cuando ves que ha hecho 19 imbatibilidades pues claro tendrás que esperar a ver cómo juega el otro a ver si que de verdad es tan bueno o no o qué pasa vale no hay ofertas por juego de ver pues nada cesión y a ver si lo quiere ya está Ampadu se mira al Norwich pues ahora que le vaya muy bien al Rastas que yo creo que esa foto está súper desactualizada Calvin Phillips se va al Arsenal otro que le vaya muy bien y de momento se está enfriando el interés por Hendrik no quiero cantar Victoria pero bueno es como que hemos rechazado nadie se ha quejado bien la prensa tampoco ha dicho nadie quiere tío bueno pues esperamos para el día 30 yo me traje a un jugador de 41 para jubilarlo ojo y bueno aunque ya queda menos mira se acerca la nueva temporada de la Premier ahí estamos Middlesbrack Everton y Leister yo creo que sin duda mejores equipos que hemos ascendido que los que han descendido y me voy a pirar de vacaciones con vuestro permiso bueno voy a guardar o sea que pase no sé una desgracia no me gusta hacer ninguna trampa ni nada pero joder me pido de vacaciones y yo que sé nos quitan a Hendrik o algo de eso y no 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 de todos modos voy a estar pendiente ahí a ver si pone algo que pone el gaspa se ha asegurado por 15 millones en los servicios del jugador sorpresa ya lo dices imagínate que vienen a por él aprovechando que estoy yo ahora tomándome algo en Ibiza firma nuevo contrato Clay bueno va lento aún simulando y así pues bueno la idea es llegar a julio y a ver qué es lo que pasa oye de verdad esto no se va no se va a arreglar en ningún momento estoy flipando con lo de las alertas ya miraré qué pasó es un bug el qué lo de Twitch quiero decir es un bug generalizado o qué le pasa a más gente le está pasando a más gente por aquí veo algunas cositas me voy a volver de vacaciones o no o sea que igual está pasando más gente porque es que aquí no puedo parar esto no sé bueno puede ser que sea un bug te creo vale bueno un bug es lo que digo que es un bug general decisión como a moisés vale que sí que ha aceptado no vale vale estamos esperando el permiso que tú imagínate que rechazan y se pierde la oferta o algo marca richard no hay esperanza no sé qué vale Omar cubo Omar Manolo Salvador ojeador lo quiere el arsenal vamos a ver si renueva que no que no tenemos gente tan buena que mira hoy y cuesta encontrar Zubimendi toda esta gente no quiere venir este es el único que sigue a Debayo pero nada nos gusta más me gusta muchísimo más Broya y Alicho por ejemplo sí que me gusta pero vale un pastizal entonces eso es lo que hay Beljo parece ser que su potencial se queda ahí es joven 24 años habrá que ver eso Kray West se pira al Middlesbrough muy bien Lenin no lo vamos a renovar ya lo siento me sabe mal pero es lo que hay Ali Mursati este ya lo hemos visto mil veces aumenta el prestigio del Middlesbrough eso puede ser bueno eso puede estar bien a ver si Hendrik pobre no quiere tío no quiere igual si aguantásemos el mercado de fichajes es probable que igual quiera pero aguántate todo el verano sabes cambios de las reglas y nada puntos por aquí de la peña y a jugar esto ya está cambiando de temporada a ver si el cambio de temporada le sienta bien a Hendrik a su representante y a su familia y acepta la renovación y estamos tranquilos vale si acabamos la mitad tabla nos aumentan el presupuesto mucho 10 millones en sueldos vamos a por ello cuarta ronda aquí tercera ronda así que lo voy a aceptar y cuarta ronda yo creo que también vamos a ser un poquitín ambiciosos ahí está tenemos pasta perfecto reglas mínimo 15 luego mínimo 8 entrenados en Inglaterra ya te digo tenemos nos piden nos pedían como 10 o sea que tenemos como 10 nos piden 8 Hendrik marca un nuevo récord el tío récords y el Middlesbrack va a percibir 93 millones de euros que entren ya por favor que estamos muertos Moisés se viene ya tenemos portero un ecuatoriano que va a hacer migas espero con Hendrik ahí está buen fichaje muy buen fichaje muy baratito que vale el doble ya de lo que hemos pagado venga lo voy a usar para para darle la bienvenida y ahí está el calendario empezamos contra Leverton Nottingham Forest en casa contra Liverpool Watford y Norwich no es un mal principio de temporada Clemente Montes suena para el Celta de Vigor ostras no lo tengo yo ubicado a Clemente a Clemente Montes donde juega amistositos contra el Hattelburg es nuestro coleguita cláusulas activadas un montón por aquí pero este no se iba y se pide ya hombre a ver este igual me lo quedo si este me lo quedo tío su 18 es bueno la economía la tenemos en la ruina pero bueno es lo que hay los españoles se están fijando mucho en el fútbol chileno después de la goleada de Colocola al Betis oye pues puede ser mira trozarlo teníamos gratis tío 31 años y hemos fichado a un perfil muy parecido pero con muchísimo más potencial pero trozarlo estaba gratis tío ah no no quiere venir entonces para que me lo enseñas tío me lleva el loco va a ver si llegamos al día 1 y por aquí iremos parando chavales eh ofertas por aquí por allá presentación de Ramírez oye pues el Ramírez ese fichaje random me encanta lo de fichar así eh porque te vienen ojeos y es un poco la realidad te venga el Francisco Torres este que no conocemos y digas hostia este tío es bueno porque al final es eso es un poco la gracia la esencia de esto mira Adela tampoco hubiera sido mal pero tengo muy visto Adela me apetece probar la brolla estoy bien no sé qué pensáis pero yo estoy bien bueno que nos queda por ahí juego limpio juego limpio juego limpio chuta los medios ofrecen a los 1 geo vale empleados ya mira se ha cambiado esto chavales uff cambia mucho ah bueno pero estamos quintos octavos terceros segundos bueno tampoco está tan mal estamos bien aquí sí que estamos bastante flojos aquí estamos bien de fisio pero bueno científico de por dios la media pero hay que fichar a los jugadores que además nos piden un montón eso lo haría llevar a fuera de cámaras vale bueno hoy no hoy estoy cansado hoy editaremos los capítulos para que tengáis durante toda la semana en youtube esos capítulos que por cierto ya que estás aquí aquí esperando viéndote como te la estás gozando con nuestro pedazo de middle con nuestro boro un like que total tampoco cuesta nada es un momento pausas el vídeo si estás viendo en el móvil lo pones en vertical y le das a like y si lo ves en vertical lo tienes más fácil vale Manolo Salvador parece que va a renovar con nosotros perfecto ex del levante el Norwich ha llegado a un acuerdo con Cito fíjate tío 6 millones y vale 30 tío es que no que hago vendo a Aribon no es mi idea romper el equipo pero desde luego es mejor es bastante mejor de hecho es un extremo muy parecido a o sea muy rápido muy diferente a Zijek bueno está bien pero lo podríamos hacer fichado aunque sea para hacer negocios hay que estar listos ahí y el dinero de la premia que viene partido a partido creo bueno Alexis Sánchez se retira hablando de chilenos se convierte en jefe de desarrollo juvenil es malísimo ya sabéis esto va así por aquí nos vienen expectativas de juego no sé qué código de conducta lo dejamos como estaba el Norwich quiere fichar a Hendrick ¿cómo? 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 esto ha cambiado ¿eh chavales? el Norwich quiere fichar a Hendrick dice por aquí mirad el valor de mercado ahora mismo 42 50 millones ya no tenemos ese valor de 20 y algo y dice que le podría costar incluso hasta 73 millones o sea que venga el Madrid que venga el Madrid que lo estoy esperando declinamos entrevistas no queremos hablar de Hendrick que se pone muy tonto que venga ya por favor Pogba y esta gente que lo queremos renovar va lo bueno que al subir el valor de mercado la cláusula nunca te la van a pedir menor no tendría sentido eso el full hand por Pepi ¿quién es este? Pepi un delantero renovamos a Cartemore entonces eso si el valor de mercado sube a la hora de negociar un contrato si algún día se decide por fin pues tendría eso ¿no? 8 torrenos no lo quiere pues para mí venga usa esto aquí ¿por qué? pero si si lo han echado pero si tú eres buenísimo 8 torrenos y si nos sobra fisio si ah pero si no tengo dinero soy pobre hay que esperarse vale liberamos a Leningan toda esta gente liberar 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 chao chao a todos chao 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 esto no sé que he tocado vale Artura habría que renovarlo porque acaba contrato habrá que ver eso Aribo también acaba contrato al final hubiera sido ah tiene cláusula de ampliación y Flins también vale pues todos estos activamos cláusula y ya está no ha pasado nada y luego toda esta gente que tiene potencial Paul Norman 21 millones chaval activamos cláusula Harry Hunter este no tiene cláusula el Robby este tiene cláusula tampoco bueno pues ya lo seguimos viendo Doherty tiene cláusula pues activamos y me dejáis de rayar un poquito estas cositas las haré fuera de cámara pero qué es lo que hay Pablo Mafia lo quiere el Lille ya está sin equipo no es la pela Thomas Party lo quiere el Villarreal buen fichaje este señor lo quiere no sé quién y es malísimo no sé por qué está en la preselección jugadores que regresan y tengo que responder aquí ah que no tengo dinero vale se pida toda esta gente tiqui tiqui eh el permiso cuando acaba el contrato bueno tranquilo o sea Artur lo podría incluso renovar voy a discutir nuevo contrato con el representante estamos muy interesados quiere cobrar más o menos lo mismo incluso un poco más vale dice que no que no se baja del carro jugador importante eso sí no tampoco jugador estrella bueno 5 kilos tampoco es tanto 3 años está perfecto esto se lo voy a quitar aunque bueno se va a rayar asistencia 5 1 millón 1 millón y ahí está ostras buen comienzo para Fabio Carballo 3-4 semanas lesionado justo antes de la pretemporada y bueno vamos a pasar al día 1 chavales estamos acabando por hoy yo creo que hemos planificado una muy buena plantilla empieza la pretemporada sé que pueden haber cambios o sea aquí que nadie cante victoria de hecho me vienen ofertas por ahí no sé no sé de quién o por quién se viene bueno y por último voy a volver a mirar a ver si mira trade call pero este quién es middle back sub 21 vale pues topa vosotros no sé chao nos piden contribución del sueldo pero bueno ya está entrando un dinerito parece ser de la premier igual es mes a mes o partido a partido no sé cómo lo hacen vale ahí llegan los dos jugadores top ahí está 20 millones más o menos de valoración gossens otros 30 40 mil bueno bueno gossens gratis chavales luego miramos lo de la inscripción damos la bienvenida yo creo que hemos hecho un plantillón tío yo creo que tenemos un plantillón el bormon fichagüest ofertas por ahí por trade call de cesión cesión y cesión nada nada traspaso que se vaya vale vale oferta de cesión del ispwich pues yo creo que sí como recambio que está en segunda no el ispwich está en tercera y quién tienes de portero a quién tienes Nick Hoyt este es malísimo te lo acepto porque vas a ser titular a Jeu Matthews jugar sobrante lo quieren gratis quién lo quiere el Wicombe venga te lo paso y este 22 millones vale simplemente voy a avanzar un poquito ahí está vale bueno yo digo que se esperen se han rayado por la venta de Omar pero es lo que hay ok y a ver si hay suerte y este señor bueno 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 mirad el valor de mercado que pasen que pasen por caja vayan pasando vayan saltando billetes está claro que evidentemente con 19 años es un jugadorazo y ha hecho un temporada increíble y tal pero escúchame que no quiere renovar tío necesitaría que le plantilla de mejorarse mejorarse significativamente no lo entiendo no lo entiendo Pogba que está en el mundial hostia Pogba en el mundial y todo que te parece como va el mundial por cierto mundial todos los grupos ah ya tenemos clasificados Georgia da la sorpresa por aquí Portugal Australia Francia Irán Brasil Países Bajos vaya grupo Italia Honduras Canadá Serbia Paraguay fuera Escocia Colombia Chile no la veo por ahí chavales Eslovenia Ghana México por los aires Inglaterra Jamaica Polonia Argentina Suiza Irak Costa Morphi por los aires Alemania Camerún hostia vaya grupo Bélgica Panamá Japón Panamá pasando Perú Chile tiene toda la pinta que no está Senegal Irlanda Egipto y España para dentro pobre Chile pues nada chavales de momento el caso Hendrick ha cambiado drásticamente pero brutal vamos a mirar por último esto no hay ofertas lo que os decía muy inseguro Francia Portugal bueno un montón de países y esto bueno Chile de hecho está inseguro porque claro ni se ha metido o sea que iremos viendo si se ocupan huecos por ahí el efecto dominó no salpica lo que veo por aquí pues esto es lo que hay que ver Hendrick el jugador más valorado ahora mismo del equipo y el que menos cobra de hecho o de los que menos cobra tú por cierto te tienes que ir cedido a buscar equipo ya y tú también que de hecho lo están siguiendo por ahí a ver si hay suerte mira de hecho lo voy a volver a poner a la venta a ver si alguien se anima y tú también de Sion por favor búscate equipo y nada lo dicho ahora ya es otra película se vienen con 100 kilos pues bueno pues aunque es un jugadrazo y es una pena perderlo que se vaya donde quiera por 100 millones que se vaya donde quiera a mí ya me da igual además nos dan el 100% de los fichajes o sea que podríamos aquí reventar la caja y fichar no sé a alguien que nos guste mucho de momento no sale ningún pedazo de crack por aquí pero saldrán saldrán tranquilidad que saldrán poco más gente YouTube dos capitulitos esta semana te he dado toda la semana capítulos o sea que espero que te guste la serie y nada lo dicho que siempre que si os queréis pasar por Twitch pues ya sabéis que estáis invitadísimos y así podéis participar en los directos y pues darle un giro a la serie ahí estamos ya en la Premiere y nada pues gente de YouTube nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima chao